...puntar porque nos interesa a todos. ¿Pampita está divorciada o no está divorciada? Creería que no. Porque a mí todos nos dicen esto. Pampita presentó el divorcio y ya está, ya está divorciada. Yo no entiendo nada. ¿Me explicas cómo es? No, no es así. Si es verdad que desde el 2015 hasta en delante, el divorcio es unilateral o de forma conjunta. O sea, cualquiera de los cónyuges lo puede solicitar. ¿Y no tengo que presentar ninguna excusa? O sea, no hay más adulterio, no hay nada. Es incausado, por suerte, ahora esta vez para Pampita, es incausado el divorcio. Entonces, simplemente porque no hay más amor, porque tenés ganas, porque no querés seguir conviviendo, uno de forma unilateral, cualquiera de los dos, puede presentar una solicitud de divorcio. Ahora bien, esta solicitud de divorcio para que prospere, primero, debe ser presentada en la jurisdicción, o sea, va a actuar el juez donde haya sido el último domicilio conyugal, independientemente de dónde se casaron. Si se casaron en el exterior, en el interior, en la provincia de Buenos Aires. No, ellos se casaron acá, en la provincia de Buenos Aires, digamos. Y viven, que se sepa, en distintos lugares, pero vivieron siempre por la zona de Barrio Parque. O sea, no sé si figura el actual domicilio, ahí en Barrio Parque, el anterior estaba sobre Fidel Alcorta. La jurisdicción que determina el juez que va a intervenir en el divorcio depende del último domicilio conyugal, donde convivieron ambos conyujeros. Barrio Parque. Los dos. Bueno, entonces, eso sería en Capital Federal. Ahora bien, por más que una de las partes solicita el divorcio, si no acompaña algo esencial, que es intrínseco, que quiere decir que sí o sí debe estar acompañada de la solicitud de divorcio, es la propuesta reguladora. ¿Y esta propuesta reguladora en qué consiste? Consiste en qué va a suceder con los hijos en común, si son menores de edad. Esto se llama cuidado personal, lo que antes se llamaba tenencia, cuánto tiempo va a compartir con un progenitor, cuánto tiempo con el otro, los bienes gananciales si los hubieren o no, la elección, si hubiesen elegido régimen separado de bienes, tienen que presentarlo también, o bien el régimen que hayan hecho en el registro civil, porque se puede hacer de dos maneras. Lo podés hacer en el registro civil o lo podés hacer a través de un escribano público. O sea, que no vale con solo decir me quiero divorciar, sino tenés que presentar todo esto. Mucho menos vale si tenés hijos menores de edad. En este caso, una nena de tres años. Si tenés hijos menores de edad, cuando llega esa solicitud al juzgado con la propuesta reguladora, supongamos que no tienen bienes en común, que cada uno tiene sus bienes, que no tuvieron régimen ganancial, que hicieron división de bienes, bienes por separados, no tienen nada en común, no tienen nada que repartir económicamente hablando. Pero sí tienen una hija menor de edad en común. Entonces, ahí interviene el defensor de menores. ¿Por qué? Porque se pueden vulnerar derechos de comunicación de los menores, o se pueden no estar respetando los derechos de algunos de los progenitores. Y, como bien sabemos, los progenitores entre sí tienen el derecho de compartir con el hijo, pero también la obligación de asegurar el régimen de comunicación. Está bien, pero para ahí, Lorena, quiere decir que, ponele que Pampita, según dicen, estuvo reunida siete horas con sus abogados, tres horas, no importa. Los abogados presentaron los papeles. ¿Y ahora qué pasa? De esos, supongamos, presentaron los papeles. Los papeles quiere decir demanda de divorcio. Claro. No tiene otro nombre. Presentaron la demanda de divorcio. Eso, si hubiera otro juzgado, un juzgado anterior, entendiendo los asuntos de esta familia, en algunas de las partes hay algo que se llama fuero de atracción, en el fuero civil. Entonces, va a parar al mismo juzgado. ¿Qué quiere decir eso? ¿El divorcio anterior? Claro. Por ejemplo, el divorcio de Vicuña, no, Vicuña no estuvo casada ella. No, bueno, por ejemplo, de Barrantes se divorció en San Isidro. Eso no pasaría si tuviera el último domicilio conyugal en Capital Federal. No iría a San Isidro, sino que tramitaría en Capital. Pero si hubiera algo que tramitó antes, en relación a alguna de esas personas, hay fuero de atracción. ¿Qué quiere decir que va al mismo juzgado? Si García Moritán antes tuvo una situación de comunicación con los hijos con milagros o esas cosas, porque se supone que el juez, que ya entendió en la conflictiva de uno de los integrantes de esa familia, es el que más conoce y sigue entendiendo eso. Entonces, ¿no hay divorcio exprés? Sí. No, porque se supone yo la idea que tenía es, voy, me firma el chao... Claro, yo quiero divorciarme, me divorcio. No, 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 no. Sí, sí. Es lo que... Eso refiere a dos situaciones distintas. Primero, el divorcio exprés legalmente, o sea, escrito en la ley, no es así, es más bien una construcción social. Pero sí quiere decir que, sí, de manera ejemplar, los abogados hubieran presentado la demanda de divorcio conjuntamente con el convenio regulador y no hubiera bienes gananciales y el régimen de comunicación con respecto a la menor de edad es perfecto y no vulnera absolutamente el derecho ni de la niña a niño, ni de los adultos y la defensor o el defensor de menores que intervenga presta conformidad, se dicta al divorcio. ¿Y cuánto tarda todo eso, con todas esas palabras que dijiste? Claro. Alrededor. No, no sé quién. ¿Alrededor de cuánto? No soy quién para disponer de los tiempos de la justicia. Sí, pero más o menos. Pero por lo general, si no hubiera ninguna objeción, porque el convenio regulador lo puede objetar el juez, lo puede objetar el defensor de menores, lo puede objetar la contraparte. Ay, Dios. Sí. O sea... La forma más fácil de que el divorcio sea exprés es que la presentación sea conjunta. Pero en este caso no fue. No lo sabemos. Doctora Tafarel, yo hace unos años me divorcié, hice el divorcio exprés, que habrá tardado tres meses aproximadamente, pero lo que me llamó la atención es que para casarte es todo gratis en este país. Para divorciarte, taca, taca. Me salieron unos lindos 60 lucas en ese momento, hace unos años. Quería saber, en este caso, Pampita y Roberto, si quieren hacer el exprés lo más rápido posible, ¿cuánto deberían pagar? A mí me cobraron, no sé si me cobraron mal o bien. En primer lugar, el divorcio paga una tasa de justicia, que es una tasa de justicia común y es baja. Lo que se suele... Y eso sí es elevado. Claro. En el caso nuestro no había nada. Por eso pregunto, en el caso de Pampita y Roberto, que supongo que sí hay bienes. No, gananciales parece que no hay. Por el pedido de Dios, ¿no? Parece que no. Parece que tienen... Pareciera, según dichos, que tienen división de bienes. Claro, parece que hay división de bienes. O sea, todo lo que ganó Pampita lo ganó Perse, lo que ganó él, lo ganó él. Obviamente las obligaciones son para con la criatura. Sí, está claro. Él, lo que pasa ahora, es que él no puede presentar ni un domicilio. Puede haber deudas que haya contraído la comunidad conyugal. Por ejemplo, no sé, se debían cuotas del jardín y uno de los dos padres asumió la deuda. Esa deuda es de la comunidad, o sea, de los dos progenitores. No es que porque firmó uno o otro el reconocimiento de deuda. Un ejemplo, no digo que suceda en este caso. ¿Y las justicias se fijan en todo eso? Sí, por supuesto. Doctora, y ahora que ellos están separados, no sabemos si divorciados, pero ella ya se está presentando con otro hombre. ¿Puede haber algún problema ahí o no? No. El artículo 431 del Código Civil refiere que los cónyuges entre sí tienen la obligación moral de fidelidad. Pero no habla de obligación legal de fidelidad. Moral es lo que le compete a cada uno, es el fuero interno, íntimo, y la justicia no se mete con la moral de las personas. Obviamente que nos manejamos en una sociedad donde los parámetros de moral son similares para todos. Ahora, doctora, en caso que, por ejemplo, Pampita quiera avanzar sobre el divorcio exprés y Moritán no quiera acceder, o viceversa, ¿cómo se procede en ese caso? No, es imposible. O hay objeción, digamos. No, lo único que puede objetar, no puede objetar la decisión de divorciarse. Sí. Porque uno no puede estar atado de por vida a alguien a quien no ama, de quien no está enamorado y se quiere separar. O sea, eso es absurdo. Sí. Puede objetar el convenio regulador. Eso es lo único que puede objetar. Y en caso de que el objeto, ¿qué ocurre? Se modifica, si tiene razón, se modifica. Si no tiene razón, el juez los llama a audiencia y trata de que logren un acuerdo. Se trata en el juzgado y si no lo logran, van haciendo distintas propuestas hasta que en algún momento esas propuestas coinciden o se decide formando distintos incidentes sobre alimentos, cuidado personal, atribución de la vivienda familiar. Ahora acá, doctora, el tema grave. El tema grave es la plata que va a tener que poner Moritán. Perdón, quiero aclarar esto. Si el convenio regulador no prospera, de todas maneras se puede dictar el divorcio y continuar por incidentes separados, que son como expedientes que se prenden del expediente principal sobre régimen de comunicación para el hijo, alimentos, atribución de la vivienda. Y se siga analizando los otros temas. Eso quería que explique para la gente. Exactamente. O sea, vos te podés divorciar. Si no estás de acuerdo, no importa. Te podés divorciar. Pero el convenio regulador tiene que ir acompañado de la demanda de divorcio sí o sí. Entiendo. No, lo que le quería preguntar es, seguramente acá hay que hacer acuerdos, el tema es, está Anita. Anita tiene un nivel de vida que es el que por suerte le puede dar papita y hasta ahora le pudo dar García Moritán porque estábamos hablando de un ministro de la ciudad que ganaba 5 millones, etcétera, etcétera. Este hombre hoy no tiene trabajo, no tiene vivienda, no tiene nada. Y tiene dos hijos más que mantener. O sea, ¿hasta dónde puede pedir pampita? Porque no sé de dónde va a sacar este hombre. Él dice que lo no van a nombrar CIO de no sé dónde, pero por ahora hay una realidad económica, no sé, le prestará a la familia, como dice que le prestaran 2.000 dólares para internarse a Puigari. Pero la realidad es que él tiene que dar un dinero por Anita y también por sus otros hijos que no sé de dónde lo va a sacar, por lo que presenta. Lo que sucede en esos casos, el Código Civil por suerte lo tiene previsto y es que cuando uno de los progenitores tiene mejor condición económica, tiene que colaborar con el que tiene menor condición económica para que se equipare y para que el hijo no sufra necesidades en la casa de uno y en la casa de otro la pase mucho mejor. Porque lo que trata de hacer el legislador es que los hogares fueran similares, porque si no, obviamente, si voy a la casa de mi papá y, no sé, todos los días como yogur y en la casa de mi mamá todos los días como caviar y prefiero caviar, me voy a quedar en lo de mi mamá, claramente. Entonces, lo que trata es de... Por eso siempre se dice que los hijos se aprovechan y bla, bla. Es la situación de los padres separados. Toman ventaja. Sí, seguramente Moritán tendrá que regular su vida porque hoy, si vos le preguntas dónde vive, yo creo que él no puede presentar un domicilio. No, eso seguro, pero perdón, sí. No había renunciado. Ni un trabajo. No tenía, o sea, no conservó por un año el sueldo, supuestamente, según lo que había trascendido. Pero por eso... Eso sí es un acuerdo político correspondiente. Pero ahora, digo, con la sanidad... No se sabe. No se sabe. Ah, no se sabe. Lo polémico... Perdón, doctora. Lo polémico para mí viene por el lado de que Roberto García Moritán lleva una vida de la que no puede sustentar a nivel legal. Porque es raro de dónde sale ese dinero. En ese caso, ¿cómo se procede? Si legalmente no tuviera recibo de sueldo, ya estos 5 millones que refirió antes Laura, ya no los tiene, pero el nivel de vida sigue siendo ostentoso. Entonces, ahí es cuando los abogados recurrimos a pruebas alternativas y decimos, bueno, que migraciones informe si salió del país o no y con qué destino. A la aerolínea por la que viajó. Si viajó a un primera clase, en turista, en vuelo... ¿Qué vida es el alógic? Exactamente. O sea, con otro caso, ¿no? Dos cosas importantes que quiero decir. Primero, el divorcio es retroactivo a la separación de hecho. Entonces, por más que el divorcio, como le pasó al señor, el divorcio salga en tres meses, es retroactivo a la fecha de separación. O sea, se separaron el 30 de septiembre a la separación de hecho, el día que se fue de la casa... Papita dice que es el 20. Bueno, será retroactivo al 20. Si hay una discusión sobre eso, el divorcio prospera igual y en una expediente aparte se discute la fecha de divorcio. Pero el divorcio prospera igual. O sea, la idea que tuvo el legislador a hacer esto es que la gente no siga unida a personas con las que no quiere estar unida emocionalmente. No, eso está clarísimo. Ahora, perdón, doctora. Y segundo, para que el divorcio exprés prospere, es importante conocer el domicilio de la contraparte, porque hay que notificarlo. Bueno, eso es lo que yo estoy diciendo. Hay que llevar... Evidentemente, en algún lugar libre. Le tiene que llegar la demanda. Él está buscando un lugar fijo, obviamente estaba... Sí, pero se puede notificar espontáneamente también. Ah, perfecto. No necesariamente tiene que ir a un oficial de justicia. Y si la parte que presentó el divorcio, o sea, la actora tiene certeza del lugar donde vive, envía una cédula y queda notificado aunque no la reciba. Yo no creo que vaya a haber conflicto, no sé, yo creo que se van a divorciar, creo que esto va a salir, creo que después tendrán que ponerse de acuerdo. Entre Pampita nunca tuvo problema, por ejemplo, con Vicuña. Vicuña fue impecable, por lo que se supo siempre. Pero tuvo problema antes. No, no, con China y con Pampita, impecable, por los hijos, digo. Pero es un señor, parece. Claro, pero yo... ¿Qué querés decir? ¿Que Bonitán no lo es? Bonitán no lo es. No dije eso. Sí, no lo es. Ahora, lo que voy a decir, yo estoy preocupado porque la pregunta, y ahora la voy a desarrollar, yo quiero saber si Pampita pudiese estar en peligro o no, podría estar en peligro o no. ¿Por qué? Recordemos 2005, ella se divorcia, se para de Barrantes, 2004-2005. Sí. Ella empieza a salir con Vicuña antes que se efectivice el divorcio en ese momento. Entonces, es ahí cuando Barrantes le hace el juicio por adulterio. Sí. Otra época. Claro. ¿Se podría volver a repetir o las leyes? No. No. Ya petaron todo tipo de... Yo creo que quiero que Pampita esté segura, nada más, doctora, de pregunto. No, está a salvo. 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 Por lo contrario, ahora podría mencionar en su demanda el deber moral de fidelidad si hubiese existido infidelidad de la otra parte. O sea, como una de las razones. Pero en realidad se puede divorciar porque se le dé la gana. Pero además, ¿para qué lo va a contar o no? Si no hace falta, ¿viste? No, no hace falta, pero bueno. Son los abogados siempre harían cosas que el cliente nunca quiere. Está con Martín Pepa. Viene de antes. Antes de dar un juicio por adulterio, ya no, eso no se puede. No existe más el divorcio con causa. El divorcio ahora es incausado por la razón que quieras, te divorcias. Bueno, bien, bueno saberlo. Doctora, ahora vamos a seguir con Pampita y Moritán porque hay mucho más que analizar. Pero hay un caso que tiene que ver que la verdad que siempre es lamentable con el tema de los chicos. Y es el caso de, se habló tanto esta semana, de Tomás Constantini y Jimena Campisi. Ahora se sabe que Constantini también se separó de su mujer en Miami con la que tiene tres criaturas, Diana de la Libera. Pero la realidad es que Jimena Campisi salió a hablar y a pedir que Constantini pague lo que tiene que pagar de alimentos por este niño, al que no ve ni nada. Y la justicia lo que decide es poner una cautelar a Jimena. O sea, ella salió a hacer un alegato, habló en las redes diciendo, Yo pido, reclamo, que el papá de mi hijo le pase lo que le tiene que pasar y la justicia dice, señora, cállese. ¿Cómo es esto? Bueno, la justicia no dice, señora, cállese. ¿Y quién lo dice? La doctora Veloso, que es quien interviene en este caso, que es el juzgado 1 de Tigre, tiene fallos con gran perspectiva de género y de infancia. Y lo que está tratando de hacer la justicia es de proteger al menor. Y que después el día de mañana, como pasa en otro caso... ¿Quién protege al menor? Si Jimena no pudiera mantener a este menor, como puede, porque se casó con otro señor que lo mantiene. Vamos a ir por partes. Lo que la justicia está diciendo es, nosotros vamos a actuar, pero no podemos actuar si no nos los piden las partes. Entonces, según lo que yo pude averiguar, hay un expediente iniciado por Jimena por un incidente de alimentos. ¿Eso qué quiere decir? Que ella, supongo, habrá pedido una modificación en la cuota alimentaria porque ya no le alcanza. Tal cual. Muchas veces las mamás se quedan con que hace 10 años firmamos un acuerdo y piensan que ese acuerdo es definitivo. Y en Derecho de Familia, nada es definitivo, todo es dinámico, justamente por el crecimiento de los hijos. Entiendo yo que lo que está haciendo la doctora Veloso es tratando de proteger la integridad emocional del menor. Para que el día de mañana no escuche a sus padres en televisión hablando mal y de no contaminar la revinculación. Porque es muy importante que los hijos tengan contacto con ambos padres. Doctora, un segundo. Vamos a escuchar a Jimena Campista y ya seguimos. Yo voy a borrar los videos, los voy a borrar, no voy a salir en la prensa, voy a llegar a juicio y espero que el juez tome una determinación de alguna vez y que todo se resuelva lo mejor posible. Y bueno, eso es todo. Me acaban de mandar una orden judicial, por lo cual me obliga a borrar los cuatro videos que subí hablando de la cuota alimentaria y de la lucha hacía con mi hijo. Me obliga a no salir en ningún medio. En caso que salga en algún medio, que suba algo en mis redes o demás, tengo que pagar dos millones de pesos. Ahora me llama poderosamente la atención cómo actúan tan rápido en mandarme una cautelar para que no hable más del tema. Y cómo tardan tanto en resolver una cuota alimentaria o cualquier tema de todo lo que es pedido en la justicia. Me llama poderosamente la atención con la rapidez y lo atento que están a todo esto. Así está la Argentina, así está la justicia y es lamentable, es lamentable. Yo la entiendo, abogada, lo que usted dice en el sentido de que la jueza bien hace en proteger al niño para que pueda revincularse con el padre y no ver a los padres peleándose en la tele. Pero mientras tanto, esta jueza actúa así, y le cortan la voz a la madre. Y la otra justicia, la que tiene que darle los alimentos o que tiene que intentar revincularlo, lo demás no existe. Además, revincular con Tomás Constantini va a ser imposible, ya se lo digo. Claro. Son dos cosas distintas. Claro, pero eso es lo triste, que son dos cosas distintas. Las medidas cautelares son de efecto inmediato, porque se dicta una medida cautelar cuando se está preservando la posible vulneración de algún derecho. Bueno, yo les digo, se equivocan los jueces, ya lo demostraron con el caso Lanata. Cuando pusieron la cautelar y se equivocaron, o sea, lo que hacen es cortar la libertad de expresión, que a veces se piensan que está bien por los chicos. En este caso no está bien por los chicos, porque no le hace ningún favor a este niño, perdón, que no digo el nombre, no le hace ningún favor a este niño, que el niño sabe de memoria quién es su padre, como es la historia, de una madre que va a luchar para que el padre pague lo que tiene que pagar. Un padre de una familia hiper millonaria de este país, y la verdad que es una tristeza, que la jueza lo único que hace es cayer a la madre. Seguramente, cautelarmente, también hay una cuota alimentaria provisoria. O sea, de la misma manera que se dictó una medida cautelar para que la madre no hable, se debe haber dictado alguna cuota alimentaria provisoria. Ojalá. Cuando... Lo que pasa es que la justicia te da las cosas cuando vos se las vas a pedir. O sea, si durante 10 años vos no fuiste a la justicia a pedir una actualización de cuota alimentaria, una modificación de cuota alimentaria, a presentar los nuevos gastos que tiene el menor. O sea, hay abogados que todos los meses tenemos que denunciar incumplimientos por parte de los progenitores, o de los alimentantes. Sí, conozco la lista de deudores, la conozco de memoria. Igual, perdón, que la jueza no vea, digo, que no vea que se pelean los padres. Pero todo esto queda en redes. El nene el día de mañana que empieza a utilizar YouTube y todo va a ver... O sea, tiene 12 años. Es lo que está tratando de prevenir, que no vea esto, porque aparte va a afectar la revinculación. Y de hecho, hay un expediente iniciado este año por Tomás, donde solicita justamente régimen de comunicación con el hijo. Entonces, si están en ese proceso y trabaja todo un cuerpo interdisciplinario, que lo que pretende es que el nene, o en este caso nene, o en otros casos nena, lo que fuere, el hijo vuelva a tener cariño por el padre que no vio durante un montón de tiempo, no está bueno. Y la decisión de no haber visto al padre durante tanto tiempo fue del niño o fue del padre? Porque si es el mismo padre que está reclamando, está reclamando, el padre está reclamando, supuestamente, la revinculación, y es la misma persona que no es capaz de mantenerlo mensualmente, a mí hay algo en la cabeza que... Y que no lo ve hace 12 años. Y que no lo ve por motus propios, seguramente. A mí hay algo que no entiendo, doctora. La justicia puede obligar al alimentante a brindar alimentos, pero no puede obligar a que ame o que quiera o que pase tiempo. Está bien, pero él está pidiendo de vuelta la revinculación, una persona que no mantiene el hijo. Pero quizás porque quiera una revinculación organizada, con días y horarios establecidos. Pero organizado es pagarle a tu hijo por menos de la cuota. O quizás simplemente porque quiera limpiar su imagen. ¿Sabes lo único que es organizado, doctora, el amor? Lo único que es organizado es el amor. Porque, por ejemplo, los hijos de Julieta Prandi no quieren ver a su padre. Y lo bien que hacen. Seguramente. Mientras la justicia todavía decide si ese padre le pegó o no le pegó, blim, 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 blim. Los chicos tienen amor, tienen una familia. ¿Y si ese padre nunca tuvo amor por esos hijos? Existe una audiencia que comúnmente se le dice a la audiencia, al artículo 12, que es donde los niños son escuchados. En cámara Gessel o no, depende de la edad. Y donde ellos refieren, si quieren tener contacto con el profenitor ausente. Bueno, puntualmente el hijo de Constantini, de su padre, no quiere saber nada.